NACI CARNAVAL NACI CARNAVAL NACI CARNAVAL Dicho que tiene toda la luz puesta ya rica ¿Ya sale que haber aprendido las letras cabellón? Que no se entere que lo demás vamos NACI CARNAVAL UN DOS Llegó en mis venas el ritmo del cantoche Los tamboriles también doy corazón De las compasas me quedan los recuerdos Lejano, palo, querido paisandú Así cantaba un gran de su mirada Cuanta nostalgia brotaba de su luz Lejos de la patria, noches del carnaval Anda, mi amigo, lejos del Uruguay Si con un poco de viento a mi favor Las ancas de mis sueños alzaré Hermano mío, si un día me trajiste Sobre tu plana, Uruguay volvete Hermano mío, si un día me trajiste Sobre tu plana, Uruguay volvete No quiere sentirse otra vez por esas calles Que el sabaleo dejaba en la canción Son más de treinta los años que han pasado Cuanta nostalgia que guarda el corazón Voy a pedirle a Dios Voy a pedirle a Dios Le doy una mano Para que el radio se vuelva paisando Si con un poco de viento a mi favor Las ancas de mis sueños alzaré Hermano mío, si un día me trajiste Sobre tu plana, Uruguay volvete Hermano mío, si un día me trajiste Sobre tu plana, Uruguay volvete Sobre tu plana, Uruguay volvete Sobre tu plana, Uruguay volvete Taando 54 degracía volvete Sobre tu plana, Uruguay volvete Sobre tu plana, Uruguay volvete Sobre tu plana, Uruguay volvete Solve tu plana, Uruguay volvete Chimpe tu plana weniger Tenas, una parame Del, la gangue Gloveste Qu Aye Le doy una parame Chape타�ara liberals Amel Llegó en mis venas el ritmo del cantor, los tamboriles naciendo el corazón, de las campanas que quedan con el cuerpo, lejano, valvo, querido paisano. Así cantaba don Verabrio y su gana, cuanta nostalgia brotaba de su fría. En otra parte a noches del carnaval, anda mi amigo lejos del Uruguay. Si con un poco de viento a mi favor, las anclas de mis sueños alzaré. Hermano Río, mi guía me diviré, sobre tu caña como algo apelé. Hermano Río, si un día me trajiste, sobre tu plata Uruguay volveré. ¡Aleluya! 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 Hermano Río, si un día me trajiste, sobre tu caña Uruguay volveré. Sobre tu caña Uruguay volveré. Sobre tu caña Uruguay volveré. Abre tu caña Uruguay volveré. ¡Aleluya! Abre tu caña Uruguay volveré. Sobre tu caña Uruguay volveré. ¡Gracias! ¡Gracias! Llegaras en octubre, tal vez de madrugada, que hicieras mi verano, mi pequeña manta. Y en tus junes las noches bajarán angelitos a jugar a la ronda hasta el amanecer y cuando se despinten las últimas estrellas me llamarás llanto, y allí, y allí, siempre estaré. Un retorno en el alma que desveras mis noches y ensayo de silencio una canción de amor. Quiero ver tu sonrisa cantarte una rorró a banca y yo te espero mi rasito de sol. Estas manos vacías y mis brazos te esperas y me llaman en el aire volverás. Llegaras en octubre, tal vez de madrugada, y seras mi verano, mi pequeña manta. y seras mi cabeza y tuve. Tanto, no se deja de vuelta la escribilla, para que como se vuelva. Lo hicimos completo. ¿El resto de lo que? Lo voy a hacer si, me olvidé. Toma número 2. ¿No lo dejaste? Para que para la posteridad, dentro del 10. ¡Salud, compadre! Estamos tomando agua mineral He puesto en mi guitarra la luz de un nuevo día De ilusiones sagradas, de sueños que vendrán Pues mi mujer en mayo se vestirá de fiesta Y dejará en mis brazos mi pegue y amantar Un recorrido del alma que te esperas mis noches Y en un salle de silencio una canción de amor Quiero ver tu sonrisa cantar en tu narro ro Amar que yo te espero, mi gallito de sol Estas manos vacías y mis brazos esperan Llegarás en otoño tal vez de madrugada Y serás mi verano, mi pequeña amantar Y a tu cuna en las noches bajarán angelitos A jugar a la ronda hasta el amanecer Y cuando se despinten las últimas estrellas Me llamará tu llanto y allí, y allí siempre estaré Un recorrido del alma que te esperas mis noches Y en un salle de silencio una canción de amor Quiero ver tu sonrisa cantar en tu narro ro Amar que yo te espero, mi gallito de sol Estas manos vacías y mis brazos esperan Llegarás en otoño tal vez de madrugada Y serás mi verano, mi pequeña amantar Llegarás en otoño tal vez de madrugada Y serás mi verano, mi pequeña amantar Llegarás en otoño tal vez de madrugada Arroyo de mi pajo de agüita clara En la lluvia y la greda se vuelven vallas Que perduren las nieces que te alimentan Temo que si te falten, te olvides ella Temo que si te falten, te olvides ella Tener una desintuiezo nos conocimos A vernos y nos hicimos Que en nuestro amor subemos los testigos Cada vez que la veo Enseño arroyo Que no te parte nieve Porque la adoro Que no te parte nieve Porque la adoro Lindo es un canto arroyo Como ella canta Lindo sus ojos claros Como tus aguas Lindo sus ojos claros Como tus aguas Una vez en tu orilla Nos conocimos Que no te lo Lindo sus cuidos De nuestro amor Su reño O sos de Tino un bombazo